bienvenidos a este primer vídeo del curso de automatas y lenguajes formales en el cual voy a ver un breve repaso de ideas conceptos matemáticos y otros elementos como inducción inducción matemática inducción estructural que usaremos a lo largo del curso tenemos este problema la suma que está en pantalla tenemos que resolverla lo que vamos a hacer es llamar esa suma s enseguida multiplicamos esta expresión por r en ambos lados de la igualdad obtenemos esto y ahora restamos para lograr lo que ahora se muestra tenemos r menos s igual aquí vemos como se cancelaron varios términos la r se fue r cuadrada r cúbica así nos vamos hasta r a la k todos esos elementos se van porque se cancelan y los elementos que restan son r a la k más 1 menos 1 entonces factorizamos la s tenemos s por r menos 1 igual a r a la k más 1 menos 1 por lo tanto s es igual a r a la k más 1 menos 1 entre r menos 1 claro este resultado se vale para r distinto de 1 así que hemos obtenido una expresión concisa y por la cual podemos encontrar el valor de esta sumatoria esto se conoce como serie geométrica tenemos ahora la diferencia de conjuntos a menos b que es el área verde queremos expresarla en otros términos tenemos así a conjunto a en este color como morado tenemos a la región de complemento en rosa que les parece si ahora los interceptamos en la región en rosa justamente la intersección la que comparte ambos colores es a menos b así a intersección de complemento es igual a menos b otro problema exhibe los elementos del conjunto es el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto 0,1 entonces vamos a ir desmenuzando esta expresión primero tenemos que obtener los elementos del conjunto potencia del conjunto 0,1 recuerden que el conjunto potencia tiene un número de elementos igual a 2 para la cardinalidad del conjunto al cual se le está sacando la potencia para este primer programa tenemos que nuestro conjunto es 0,1 dos elementos 2 a la 2 son 4 cuáles son estos cuatro elementos es el vacío el conjunto que tiene a 0,1 y el conjunto que tiene a 0,1 el conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos en este caso de 0,1 tenemos este valor pero recordemos que estamos desmenuzando el problema este primer conjunto potencia nos sirve para encontrar el segundo conjunto potencia o el conjunto potencia que está pidiendo el ejercicio lo que está pidiendo el ejercicio es sacar el conjunto potencia del conjunto que tiene el vacío al conjunto que tiene el 0, el conjunto que tiene el 1 y el conjunto que tiene el 0,1 cuántos elementos hay aquí hay 4 entonces cuántos elementos va a tener nuestro conjunto potencia inicial del cual parte este ejercicio nos va a tener 2 a la 4, 16 va a tener el conjunto vacío y va a tener conjuntos de un elemento conjunto vacío conjuntos de un elemento son estos de aquí el conjunto que tiene el conjunto vacío y el conjunto que tiene a un elemento de conjunto potencia que obtuvimos hace un momento el conjunto de 0, el conjunto del 1, el conjunto del 0,1 estamos sacando el conjunto potencia de un conjunto que está compuesto por estos conjuntos entonces si se vuelve un poco anidado esto y confuso pero bueno lo que se está mostrando en pantalla son los elementos de tamaño 1 del conjunto potencia que se nos pide en este ejercicio ahí también se muestra el único conjunto de tamaño 0, el único conjunto de tamaño 0 es el conjunto vacío vamos ahora con los conjuntos de tamaño 2 los conjuntos de tamaño 2 son los que están ahora en pantalla estamos tomando dos elementos del conjunto que obtuvimos hace un momento los tomamos por pares y ahora los tomamos de 3 que son los que ahora se muestran y ahora les tomamos de 4 que para tomarnos de 4 pues es el conjunto que obtuvimos hace un momento es este de aquí dijimos que eran 16 y si los contamos en efecto son 16 elementos en este conjunto un problema más queremos saber cuántas funciones booleanas diferentes hay por dos variables vamos a considerar una tabla de verdad para esa función booleana que llamamos f como tiene dos variables la tabla de verdad tiene cuatro rengones y en la columna de la derecha se encuentra el valor de la función que nos interesa f de pq esta es la tabla y nosotros la tenemos que llenar estos signos de interrogación van a tener valores booleanos verdadero o falso para el primer signo de interrogación tenemos dos valores para el segundo también dos valores tercero y cuarto dos valores entonces tenemos dos valores para el primer renglón para cada uno de esos hay otros dos valores en el segundo renglón para cada uno de esos otros dos valores en el tercer renglón y para cada uno de estos son los dos valores en el cuarto final. Eso significa el número de posibles funciones o posibles valores para llegar a estos cuatro signos de interrogación es 2 a la 4, es decir, 16. Así tenemos 16 funciones bolinas diferentes. Claro, en nuestras clases de lógica vemos unas cuantas, no cubrimos las 16, vemos las más conocidas que son conjunción, disminución, implicación, bicondicional o exclusivo, pero en total son 16. Sigamos contando funciones. ¿Cuántas funciones hay del conjunto A? Que está compuesto por los primeros cinco números, 1, 2, 3, 4, 5, y funciones que toman como dominio A y como codominio B, que únicamente tiene tres elementos ABC. Bueno, tenemos que A tiene cinco elementos, B tiene tres elementos. Lo que tenemos que hacer es para cada elemento de A, tenemos que asignarle un elemento de B. Para cada uno de los cinco elementos de A, hay tres elementos de B. Entonces, tres para el primer elemento de A, tres para el segundo elemento de A, tres para el tercer elemento de A, y así cubrimos todos los elementos de A, son cinco. Es decir, ¿cuántas posibles selecciones hay? Pues tres de las cinco, tres 243. Y la pregunta todavía un poco más interesante es ¿cuántas de ellas son suproyectivas? De esas 243 funciones, ¿cuántas de ellas son suproyectivas? ¿Qué quiere decir? Que si es una función suproyectiva o una función suproyectiva, cuando la función, al aplicarla a su dominio, cubre a todo el codominio. Es decir, la relación que la función está definiendo, está considerando un elemento del dominio, un elemento del codominio, pero no deja ninguno solo. Está abarcando a la B, a la B, a la A, a la B y a la C a la hora de asignarle elementos a los elementos de A, a la hora de asignarle elementos al conjunto A, que es su dominio. Bueno, entonces, obviamente son menos de que 243. Tenemos que ir restando. Tenemos que restar aquellas funciones de A que van a un subconjunto propio de B. Es uno que no lo abarca por completo. Y en este proceso contamos funciones dos veces. Por ejemplo, las funciones que van de A al conjunto A, B. A, B es un subconjunto propio de B, porque ahí no está la C. Nada más está la A y la B. Bueno, tomamos esas funciones que van de A a A, B. Y también tomamos las funciones que van de A a B, C. B, C también es un subconjunto propio. Bueno, resulta que estamos contando de más, porque en estos dos casos estamos considerando aquellas funciones que mandan a los cinco elementos de A a B. Y eso que estamos restando, porque estamos quitando funciones que van de A a un subconjunto propio de B, estamos quitando de más. Entonces tenemos que ir quitando y sumando para equilibrar el resultado y equilibrar nuestra manera de proceder para contar efectivamente las funciones proyectivas. Las funciones que van de A a un subconjunto de B de dos elementos son 32, 2 a la 5, porque en vez de tomarnos los tres elementos de B nos tomamos nada más 2, 2 a la 5 es 32. Y hay tres subconjuntos de B de dos elementos. Aquí muestro 2, A, B, B, C y el tercero es A, C. Estamos contando de más. Recuerden, las funciones de A a un subconjunto de B de un elemento son una. Mandamos los cinco elementos de A a un solo elemento de B y hay tres de esos subconjuntos de un elemento. Es decir, hay tres funciones que van a un elemento de B. Estas son, nos tomamos todos los elementos de A y los mandamos a A minúscula. Nos tomamos todos los elementos de A y los mandamos a B minúscula. Nos tomamos todos los elementos de A y los mandamos a C minúscula. Ahí están las tres funciones que van de A a un subconjunto de B de un elemento. Entonces, como les decía, tenemos que ir equilibrando. El número de funciones subproyectivas es el total que calculamos al inicio de la diapositiva. Las doscientas cuarenta y tres, que es tres a la cinco, menos las que van a un subconjunto propio de B, que son las dos a la cinco, treinta y dos, tres veces, más, hemos quitado elementos de más, más tres a la uno. El resultado es ciento cincuenta. Entonces, este cómputo está relacionado con el número de Stirling de segunda clase. Pueden buscar en internet este concepto, el número de Stirling de segunda clase, y justamente es un proceder en el que se va quitando y se va añadiendo para ir equilibrando las cosas. Y la respuesta para la pregunta, ¿cuántas de ellas son subproyectivas? Funciones que van de A a B son ciento cincuenta. Y B, si llegamos con otra idea fundamental para el curso de automatización y mojas formales, que es inducción matemática, tenemos aquí una relación de recurrencia. La relación de recurrencia está definida por A a la N. A a la N es igual a cinco veces A a la N menos uno, menos seis veces A a la N menos dos. Hay dos casos base. A a la cero se define como menos dos y A a la uno también se define como menos dos. Bueno, hay que demostrar lo siguiente. Para todo N mayor o igual a cero, se tiene que A a la N se puede calcular como dos por tres a la N menos cuatro por dos a la N. ¿Cómo demostramos eso? Lo vamos a demostrar por inducción fuerte. Tenemos dos casos base. El primero es N igual a cero. Para N igual a cero, sustituimos la expresión que queremos demostrar, el valor de N por cero. Tenemos que A a la cero es igual a dos por tres a la cero menos cuatro por dos a la cero. Esto, usando un poquito de aritmética, es dos menos cuatro y dos menos cuatro es menos dos, que en efecto cumple con la definición de la relación de recurrencia para el caso base A a la cero. Otro caso que tenemos que analizar es para el valor de N igual a uno. Tenemos, de acuerdo a nuestra expresión que hay que demostrar, la A a la uno es dos por tres a la uno menos cuatro por dos a la uno. Esto es seis menos ocho. Seis menos ocho es menos dos. Menos dos también coincide con la definición de la relación de recurrencia para el cual A a la uno es menos dos. Hemos probado nuestros dos casos base. Nuestra hipótesis de inducción, como es inducción fuerte, suponemos que el valor se vale para todos los elementos menores a M. Se vale para, bueno ya demostramos que se vale para cero o para uno. Vamos a suponer que se vale para dos, tres, cuatro, cinco, hasta M menos uno. Entonces, para todos esos valores, dos, tres, hasta M menos uno, digamos que es K. Entonces, suponemos que A a la K es igual a dos por tres a la K menos cuatro por dos a la K. Paso inductivo. Una vez hecho este supuesto, hay que demostrarlo. Hay que demostrar que la expresión se cumple para N igual a M. M es justamente el siguiente elemento. En nuestro supuesto, nos quedamos hasta M menos uno. El siguiente elemento es M y hay que demostrar que el resultado se vale para N igual a M. Es decir, hay que demostrar que A a la M es igual a dos por tres a la M menos cuatro por dos a la M. Bueno, pues, vamos iniciando. A a la M, A a la M por la definición de nuestra relación de recurrencia que está acá arriba. A a la M es cinco por A a la M menos uno, menos seis por A a la M menos dos. En este momento, ya estamos lidiando con términos menores a M. Para eso, hemos supuesto que se vale la propiedad que queremos demostrar, porque es inducción fuerte, aplicamos hipótesis de inducción. Hemos sustituido A a la M menos uno por dos por tres por... Sí, sustituimos a M menos uno por el siguiente valor. Dos por tres a la M menos uno, menos cuatro por dos a la M menos uno. De igual modo, hemos sustituido a la M menos dos por el siguiente valor. Dos por tres a la M menos dos, menos cuatro por dos a la M menos dos. Lo que sí es aplicar aritmética de manera un poco mañosa para que el resultado salga. Cinco por dos es diez, entonces tengo diez por tres a la M menos uno. Ahora, aquí estoy haciendo la distributividad de la primera expresión. Cinco por cuatro es veinte, pero no voy a poner veinte. De manera mañosa, en vez de poner veinte, pongo diez por dos, que es lo que puse aquí. Diez por dos por dos a la M menos uno. Voy ahora con la segunda expresión. Menos seis por dos. Menos seis por dos es menos doce, pero en vez de poner menos doce, voy a poner menos cuatro por tres. ¿Qué es lo que puse aquí? Menos cuatro por tres, por tres a la M menos dos. Y menos seis por menos cuatro es menos veinticuatro. Pero en vez de poner menos veinticuatro, no, menos seis por menos cuatro es veinticuatro positivo. Pero en vez de poner veinticuatro positivo, pongo seis por cuatro, y el cuatro lo escribo de hecho como dos al cuadrado, que es lo que puse aquí. Entonces tengo seis por dos al cuadrado por dos a la M menos dos. Sigo aplicando aritmética. Ahora con los exponentes, leyes de los exponentes, el primer término se quedó igual, diez por tres a la M menos uno. El segundo término de esta suma sí cambió, porque tengo que este dos, puedo juntarlos, como es la misma base, los exponentes se suman, tengo diez por dos a la M. El tercer término de esta suma, también, aquí veo que se están multiplicando términos con la misma base, sumo los exponentes, esto es menos cuatro por tres a la M menos uno. Y lo mismo para el último término de la suma, seis por dos a la M. Puedo simplificar, aquí subrayé con rojo los elementos que puedo simplificar y también los verdes, los subrayé con verde los que puedo simplificar. Llego a lo siguiente, seis por tres a la M menos uno, menos cuatro por dos a la M. Escribo de manera todavía un poco más creativa el seis. El seis es dos por tres. Entonces dos por tres, por tres a la M menos uno, lo puedo poner como dos por tres a la M, que es lo que puse aquí. Dos por tres a la M menos cuatro por dos a la M, que es justamente lo que quería demostrar. Si ven en este renglón del paso inductivo, al final está lo que yo quiero demostrar, que es a lo que llegué. Entonces, en efecto, se cumple la propiedad para todos los valores de N mayor o igual a cero por inducción fuerte. Y por último, un ejemplo de inducción estructural. Nos vamos a tomar una estructura recursiva. La estructura van a ser listas. Tenemos dos operaciones sobre listas. La de la izquierda es concatenación. La de la derecha es la reversa. Vamos a ver la concatenación. La lista vacía, que es NIL, concatenada con L2, SL2. A esa igualdad le llamo C1. También la concatenación, que aquí estoy definiendo con C1 y C2 de manera recursiva, tiene esta otra forma de construirse, forma de aplicarse. La concatenación de la lista, que tiene como cabeza A y resto L1 con la lista L2, es igual a la lista que tiene como cabeza A y como resto a la concatenación L1 con L2. Esa es como se define la concatenación de manera recursiva. La reversa de manera recursiva está aquí a la derecha. Dos reglas. La primera es para la lista vacía. La reversa de la lista vacía es la lista vacía. Y la segunda es para una lista que estructuralmente es más rica, tiene cabeza A y resto L. La reversa de esa lista es la reversa de L concatenada. Con la lista que tiene A como cabeza y como resto la lista vacía. Entonces, tengo estas dos operaciones definidas recursivamente. Tiene una propiedad para ellas. Demuestra que la reversa de la concatenación de L1 y L2 es igual a la reversa de L2 concatenada con la reversa de L1. Y las demostraciones por inducción estructural sobre estas. Esto vamos a la lista vacía. Lo vamos a hacer sobre el primer argumento de la concatenación de la concatenación que está aquí dentro de la reversa de L1 concatenada con L2. Entonces, L1 es el primer argumento. Vamos a hacer inducción estructural sobre esa L1. Nos tomamos la lista vacía. Sustituimos L1 por NIL. Luego vemos que estamos obteniendo la reversa de la concatenación de NIL con L2. Vemos nuestra regla C1. NIL concatenada con L2 es L2. Entonces, estamos obteniendo la reversa de L2. Resulta que la lista vacía es el neutro para la concatenación. Así que lo puedo poner del siguiente modo. Reversa de L2 concatenada con NIL. La reversa de L2 la podemos ver como la reversa de L2 concatenada con NIL. Este NIL lo voy a cambiar usando la regla de R1. NIL, lo pueden ver como la reversa de NIL. Sí, aquí estoy usando mañosamente también mis reglas para obtener la expresión que yo busco. Pero se vale, no hay ningún paso indebido. Entonces, NIL lo sustituyo por la reversa de NIL. Y esta última expresión es lo que yo busco. Porque he llegado a la reversa de L2 concatenada con la reversa de NIL. Que es justamente lo que yo quería demostrar aquí. En la propiedad a la que quiero llegar. Si ponen en vez de L1 ponen NIL. Pues es la igualdad que acabamos de obtener. Entonces, se vale. De acuerdo a estas dos definiciones recursivas. Se vale esta propiedad para el caso en el que L1 es la cadena vacía. Nuestra hipótesis de inducción. Vamos a suponer que la propiedad se vale para el valor de L1 o la L'. Es decir, vamos a suponer que la propiedad se cumple. Que la reversa de L1 es la cadena vacía con la reversa de L2. Eso es lo que suponemos. Y con este supuesto procedemos al paso inductivo. Por demostrar que la propiedad se vale para L1 con una estructura más rica. La estructura más rica ya que suponemos que se vale para L' ahora es tener a L1 como la lista que tiene como cabeza AA y el resto de L'. Es decir, vamos a demostrar que la reversa de A de la lista que tiene A como cabeza y el resto de L'. Es igual a la reversa de L2 como catenada con la reversa de la lista que tiene A como cabeza y el resto de L'. Eso es lo que hay que demostrar. Vamos a llegar a esa expresión siguiendo esta lógica. Bueno, tenemos primero nuestro lado derecho. La reversa de la lista que tiene A como cabeza y el resto de L'. Concatenada con L2. Vean lo que está dentro del paréntesis. Eso que está dentro del paréntesis se parece mucho a lo que tenemos en C2. Y le aplico C2 para llegar a la reversa de la lista que tiene AA y el resto L' concatenada con L2. Si se fijan ahora la concatenación está siendo usada en el resto de la lista. Estamos obteniendo ahora la reversa de la lista con cabeza A y el resto esta expresión. Bien, ahora usamos hipótesis de inducción. No, no. Antes de usar hipótesis de inducción, me salté un paso. Antes de usar hipótesis de inducción usamos la regla de R2. La regla de R2 es la que linea con la reversa de una lista que tiene cabeza A. Y es justamente donde estoy parado ahora. Tengo la reversa que tiene AA una lista con cabeza A. Entonces obtengo la reversa del resto de la lista concatenada con una lista que únicamente tiene A. Y ahora sí aplico hipótesis de inducción. Esta hipótesis de inducción me dice, bueno, la reversa de L' concatenada con L2 es la reversa de L2 concatenada con la reversa de L' y todo eso concatenado con la lista que tiene A únicamente. Lo que voy a hacer ahora es la asociatividad de la concatenación. Voy a asociar a la derecha. ¿Por qué A asociar a la derecha? Porque ahora puedo aplicar R2 otra vez. Y aplicando R2 otra vez tengo que la expresión equivale a la reversa de L2 concatenada con la reversa de la lista que tiene A como cabeza y el resto de L'. Y entonces siguiendo estas igualdades las encadenamos y justamente llegamos a lo que queríamos demostrar en el paso inductivo. Que la reversa de la cadena con cabeza A y el resto de L' concatenada con L2 es la reversa de L2 concatenada con la reversa de la lista que tiene A como cabeza. Y el resto de L'eprime. Entonces la propiedad se vale. Lo hemos hecho por una acción estructural sobre listas. Y bueno, esta presentación justamente muestra algunas ideas que vamos a usar a lo largo del curso. Y les recomiendo tener estos conceptos listos a la hora de que lean las notas o a la hora de que vean otros videos o a la hora de resolver una tarea o examen. Bueno, eso nos vemos en el siguiente video.